que se jugó en el año de 1575 en la ciudad de Madrid entre Ruy López de Segura y Leonardo da Cutri Las blancas dirigidas por Ruy López jugaron E4 En la apertura hay que tener en cuenta que se debe de ganar en desarrollo y se debe de controlar el centro Son de los dos conceptos primordiales durante la apertura La jugada E4 nos permite liberar el alfil de casillas blancas y liberar la dama para que salgan a jugar, al ataque, para que se desarrollen rápido y además un peón en el centro que defiende un par de casillas centrales Las negras contestan E5 con la misma idea colocar un peón en el centro, tocar casillas centrales, dar pasos a su alfil y a su dama Las blancas juegan F4 planteando un gambito de Ruy En el gambito de Ruy se pretende cambiar este peón que está en la columna F que es un peón lateral a cambio de conseguir desarrollo y ganar mucha presencia en el centro Las blancas contestan D6 Y esto es una pequeña imprecisión puesto que es una jugada muy pasiva Aquí por lo general suele jugarse alfil C5 o incluso aceptar el gambito Si se juega alfil C5 es una jugada interesante porque ya pone ojos en las casillas centrales y además impide la captura del peón de E5 porque entonces se daría un jaque con la dama en H4 y se tendría que proteger con el peón de G3 Si se intenta proteger con otra cosa como por ejemplo la única Rey E2 entonces dama por E4 es jaque mate Entonces tendría que protegerse con el peón de G3 con el peón en G3 y después se toma con la dama el peón de E4 con jaque y las negras quedan ciertamente con una posición muy ventajosa es jaque, atacan a la torre el rey no tiene mucho a donde moverse ya le quedan poquísimas jugadas al blanco para intentar salvar la partida pero lo que se jugó fue este D6 lo cual es una imprecisión porque es una jugada pasiva alfil C4 alfil C4 tiene como objeto desarrollar una pieza además de que ataca a casillas centrales y además pone un ojo en la casilla de F7 que es la casilla más débil de las negras durante la apertura puesto que está defendida solo por el rey C6 esta jugada es un error porque las negras dejan muy desatendido el desarrollo de sus piezas además de que como regla general en las aperturas no debe de moverse mucho los peones es preferible mover piezas es decir aquí era mejor jugar caballo C6 o caballo F6 en cualquier caso pero se jugó este C6 caballo F3 las blancas desarrollan sus piezas empiezan a ganar ventaja de desarrollo es lo mejor que pueden hacer ante este tipo de errores alfil G4 esta jugada parece natural parece buena desarrolla una pieza además de que clava al caballo porque si este se moviera se pierde la dama en el acto pero esto es un error es una jugada dudosa y es que Ruy López de segura se da cuenta de que aquí es el momento de romper el centro entonces captura el peón de E5 con su peón y aquí las negras todavía tenían oportunidad aquí su única oportunidad era jugar D5 para intentar ahuyentar al alfil y después de un par de jugadas de desarrollo se podría decir que las negras se defienden pero aquí lo que se jugó fue D por E5 y eso ya es un error bastante feo porque permite la siguiente combinación que es alfil por F7 hack entonces ante esta jugada la jugada lógica es pues Ruy por F7 claro que era mejor jugar Ruy E7 por lo que sigue bueno aquí era Ruy E7 y se regresa el alfil y la partida sigue y las blancas tienen mucha mejor posición de cualquier forma el Rey Negro ya no tiene enroque está muy retrasado en el desarrollo pero estaría un poco mejor pero lo que se jugó fue Ruy por F7 y se da un doblete con el caballo al tomar el peón de E5 entonces es hack y ataque al alfil y como es hack entonces el alfil no puede tomar la dama de D8 por lo que esta clavada que tenía el alfil sobre el caballo se puede decir que era una clavada relativa o parcial Ruy E8 y Dama por G4 ya intentando desarrollar más piezas ya aquí en este punto las blancas tienen un caballo una dama y un peón central mientras que las negras no tienen ni una sola pieza desarrollada y el único peón que está fuera de su casilla es un peón lateral además de que las blancas ya están a un movimiento de poder enrocar en cualquier caso aquí las negras intentan ahuyentar la dama con caballo F6 pero esto ya es su último error Ruy López no le deja cometer más errores y es que a pesar de que parece que ahuyenta a la dama y protege la casilla de H5 la cual permitiría ganar otro peón a las blancas este tiene el problema que se juega dama E6 hake y como podemos ver todas las casillas están bloqueadas y la única jugada que permite seguir el juego es dama E7 si se jugara al fil E7 entonces dama F7 es hake mate por lo que se juega dama E7 y aquí las blancas ganan una torre a cambio de un caballo con una combinación relativamente sencilla se puede detener aquí un momento a pensar en cual podría ser la secuencia la secuencia es dama C8 hack única dama D8 dama por D8 rey por D8 y caballo F7 dando un doble ataque al rey y a la torre rey E8 caballo por H8 y Leonardo de Acutri abandona la partida porque la diferencia material es abismal no hay forma de poder seguir sosteniendo este juego entonces aquí podemos ver la importancia de dominar el centro y desarrollar piezas en lugar de peones también es importante notar que es mejor tomar defensas activas y no defensas pasivas como lo hizo en este caso el jugador de negras